Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fuera de Broma, su podcast de confianza una vez más, un capítulo más. Y hoy estamos más internacionales que nunca. Creo que esta es la primera vez que tenemos gente de tantos lados. Y bueno, en primer lugar quiero saludar desde Italia a Débora. Hola, Débora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas noches a todos, buenos días, dependiendo del lado del mundo en lo cual se encuentran. Y desde México, Santiago. Santiago, hola, ¿qué tal? Estoy de maravilla, gracias por preguntar, muy bien. Y desde la lejana Soacha, señor Leonardo. Leo, ¿qué tal? Hola, el lugar más lejano desde donde estamos grabando hoy. Vale, para de pronto Santiago y Débora, o los que nos escuchan desde otros países. Soacha es una parte muy cercana a Bogotá, pero técnicamente es muy lejana, o sea, queda lejos de todo el centro de Bogotá, siempre llegas tarde, es muy lejos. Entonces, ese es como el chascarrillo que hacemos siempre, porque yo prácticamente tardo milenios en llegar a mi trabajo, así que sí, es bastante lejos. Pero qué bueno tenerlos aquí. Saludar a Débora allí en Italia, es una alegría que podamos conectar por fin en un Zoom, lo habíamos tratado de hacer antes, pero a veces no se logra. Y muchísimo más pues tener a Santiago hoy aquí, que por lo menos Santiago está en nuestro mismo horario, entonces quizás podamos cruzarnos nuevamente y que nos puedas traer cosas de allí, de México. Ya con ustedes el día de hoy se completa, sería como, hemos hecho el podcast desde España, desde Perú y desde Estados Unidos. Entonces con ustedes hoy hemos tocado ya cinco países. Y desde Costa Rica. Y desde Costa Rica, perdón, sí, se nos olvidó. Y desde Rusia también. Y desde Rusia cuando también, bueno, pero con Rusia fue Marvin que fue para allá. Entonces, pues bueno, nos hemos vuelto internacional en muy corto tiempo y eso es increíble. Les agradecemos mucho este apoyo que nos están dando y esperamos poderles ayudar en lo que cabe, ¿vale? Entonces, gracias David por la presentación. Entonces, continúa tú. Bueno, bueno, bueno. Bueno, siguiendo con la tradición de nuestro podcast, vamos a entrar en el tema de recomendaciones. Leo, ¿qué nos vas a recomendar hoy? Bueno, el día de hoy la recomendación es más especial que nunca. Porque hoy tenemos exactamente aquí a las personas que hacen parte de esa recomendación. La señorita Débora y el señor Santiago, que les suene muy increíble a ustedes, son pareja. Y los dos son docentes, tanto de inglés como de italiano y otros idiomas. Y ellos imparten cursos online que ustedes pueden entrar a utilizar y son bastante buenos. Son bastante buenos, los recomiendo muchísimo. Sobre todo para personas que pronto trabajen en medios donde necesiten un segundo idioma para generar o crecer en sus carreras y en sus trabajos, ¿vale? ¿Cómo funcionan esas clases? Pues, igual que esto, lo hacen a través de Zoom. Ustedes comparten con ellos, les hacen las preguntas directamente y ellos les van a enseñar perfectamente. No sé si quieren mostrarnos un poquito de cómo funciona Santiago y Débora. Claro, puedes empezar, Débora. Bueno, ok. Bueno, yo enseño italiano desde hace dos años y mis clases son enfocadas en conversaciones porque, claro, hay un poco de gramática, pero digamos que mis clases no son enfocadas totalmente en gramática porque sé que la gramática es solita, no te permite hablar un idioma y aparte es muy aburrida. Y entonces lo que hago es enseñar al alumno, digamos, cómo hablar el idioma, en mi caso italiano, por medio de conversaciones y diálogos, utilizo también vídeos para que el aprendizaje sea más divertido y la gramática solo un poquito, solo lo necesario para que el lenguaje se pueda, digamos, limpiar, ¿ok? Y eso, entonces yo tengo también una página Facebook donde de vez en cuando publico vídeos sobre, digamos, son vídeos de pequeños tratos de mi clase, así que uno puede darse cuenta de cómo enseño, de cómo es la interacción del alumno y esto, sí. Y yo enseño a todos los niveles, enseño también a niños, adolescentes y adultos, claro. Correcto. Bueno, pues yo básicamente le enseñé a Débora cómo dar clases porque, bueno, yo estudié una licenciatura en lengua inglesa, para inglés, entonces, pero me di cuenta que mi pasión es enseñar español y, bueno, es un mejor negocio para mí, pero enseño igual inglés, de hecho yo le enseño ambos idiomas, inglés y español a los hijos de Débora, a Débora le enseño inglés, entonces sigo enseñando inglés, ¿ok? Pero mi negocio está en español para gringos, extranjeros, por años, ¿me entiendes? Entonces, básicamente lo que yo hago es clases enfocadas en la conversación, lo mismo que Débora, conversación en situaciones para la vida real, soy muy eficaz, enseño rápido, pero de acuerdo al, digamos, al ritmo de la loop, ¿no me entiendes? Y bueno, son libros basados en Cambridge, es un libro buenísimo para la vida real, entonces enseño igual niños, adultos, pero mi enfoque principal son personas a partir de 18 años en adelante, adultos, súper, 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 Santiago y Débora, bueno, ahí está la recomendación, si quieren aprender idiomas de una forma diferente desde sus casas, con el tiempo que ustedes poseen, porque obviamente a veces las ocupaciones no nos dejan, pues ya tienen a Débora si quieren aprender italiano, y tienen a Santiago si quieren aprender inglés, y obviamente sus redes sociales van a estar atadas a las nuestras, así que van a poderlas encontrar en las descripciones de nuestros videos, o a través de las descripciones si nos están escuchando, sea por iVoox, o sea por Spotify, o cualquier plataforma de podcast que ustedes prefieran. Si no encuentras nuestro podcast actualmente en tu plataforma favorita, nos avisas y el mismo día lo subimos allí, ¿vale? Entonces, esa es mi recomendación, David, ¿cómo la ves? Es espectacular, me encanta tu recomendación, yo creo que hablar varios idiomas es de las cosas más hermosas que hay en esta vida, yo admiro mucho a las personas que son capaces de hablar dos, tres, cuatro, cinco idiomas, digo, guau, esto, creo que es el bien más preciado que puede haber es ese, y bueno, Leo, entremos en materia, que tú hoy nos traes el tema, a ver, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? Ya nos vamos a alejar de las recomendaciones, vamos a hablar de estos temas que manejamos en Fuera de Broma, pues quiero preguntarles algo, siempre inicio con una pregunta, si no estoy mal, Débora tiene dos niños, dos hijos, sí, no sé si Santiago tienes hijos, aún no, aún no, vale, pero les pregunto, ¿Hasta qué edad ustedes consideran que alguien es un bebé? ¿Cuatro años, quizá? ¿Cuatro? ¿Cuatro años? ¿Tú? Un año ¿Un año? ¿Un año? Yo creo que por ahí hasta los dos años Hasta los dos años, vale, ¿qué pensarían si yo les contara que hay personas de 35 años, o tal vez más, que aún se comportan y se creen bebés? Es muy extraño, muy extraño Creo que ya voy a adivinarlo, el tema de esta noche Sí, es muy extraño, tienes razón Santiago, y sí, sí, ya estás adivinando el tema, voy a compartirles aquí una imagen que ya obviamente los que están escuchando el podcast o los que están viendo en YouTube, deberían haber visto, bueno, más los que están en YouTube y en Facebook, ¿me confirman si se está viendo, por favor? ¿Sí? ¿Aún no? ¿Aún no? Estoy esperando Está cargando ¿Me confirma? Ok, ahí está, ahí está Ahora, se ve bien, puedes empezar, puedes empezar Exacto, entonces, esta es la cristo Matías, la imagen de inicio, y sí, vamos a hablar de este tema, de los bebés adultos, ¿vale? Les explico un poco, en español, el nombre de esta filia es autonepiofilia, y se trata de personas que, por diversos motivos, desean volver a la etapa de bebés y ser tratados como tal, ¿sí? Ah No le llamé parafilia sino filia, debido a que en algunos casos tiene un contexto sexual, en otros no, ¿sí? Pero vamos a conocer un poquito de este mundo, y digo mundo porque ya hay redes sociales, hay sociedades, hay como grupos de autoayuda, y todo este tipo de cosas para este tipo de personas, ¿vale? Entonces, vamos a conocer tres historias de estos bebés adultos, ¿listo? Bueno, como ven ahí, vamos a ver este muchacho, este bebé grandote, ¿sí? Si ustedes, es un lindo bebé, ¿vale? Él se llama Stanley Tornon, perdón si lo pronuncio mal, Stanley Tornon, como tal, él es el principal o el primero en esta historia debido a muchos factores. Número uno, si ustedes ven allí, este escritorio del fondo, todo esto, él es una persona que trabaja normal, en teoría, o empezó trabajando normal, como una persona normal, empezó a darse cuenta que se sentía cómodo, actuando como bebé, y lentamente fue pasando a este estado, ¿sí? Hay que decir que su infancia no fue fácil, ¿sí? Cuando él estaba pequeño, él y su hermano, por problemas de vejiga y eso, solían orinarse en la cama a la edad de 11 años, 10 y 11 años. Sus padres, que no eran los mejores, ¿vale? Decidieron que el mejor castigo era humillarlos. Se burlaban de él y de su hermano, les ponían pañales para adultos, los obligaban a usarlos en lugares públicos y fuera de eso, pues, los maltrataban verbalmente, ¿sí? Aparte de las burlas que le hacían enfrentar a sus familiares, fuera de la presencia de los familiares, se burlaban, lo maltrataban. Todos sus recuerdos lo llevaron a empezar a actuar así a los 21 años, es decir, tuvo 10 años de, entre comillas, normalidad, y a los 21 decidió hacer esto. Entonces, no es una persona para nada, para nada, para nada, para nada, retrasada mentalmente, llamé uno de esta forma, ya que si ustedes ven aquí todos estos, digamos, esta cuna, pueden encontrar fotos de él en silla de bebé, todo eso lo construye él, es un excelente carpintero. Y más allá de eso, él decidió y se inventó las primeras redes sociales para conocer personas que les guste esto, ¿vale? Ahora, ¿qué pasó con él? Pues, resulta que, con todo lo que hizo, sí encontró personas a los 21 años, o sea, prácticamente desde que inició con esta fase de su vida, encontró una pareja, la cual durante bastante tiempo lo trataba como un bebé. O sea, él se fue a vivir con esta pareja, lo consentían, lo trataban como un bebé, le cambiaban su pañal, usaban pañales para adultos, duerme en una cuna que, pues, como tal, él tiene problemas de obesidad, así que duerme en una cama de hospital que él transformó en cuna. Y esto lo ha hecho hasta este momento, que actualmente tiene 35 años. Curiosamente, para la fecha, bueno, no exactamente para la fecha de hoy, sino para la actualidad, esta pareja lo abandonó, ¿sí? Porque se divorciaron y simplemente decidieron, pues, dejarlos, no se podían ver. Así que él ahora actualmente está buscando contratar, o estaba buscando contratar una niñera personal para él, ya que no puede volver a encontrar una familia que lo trate como un bebé, ¿vale? Su caso fue muy sonado en redes sociales de Estados Unidos, debido a que, pues, este hombre se considera a sí mismo como, ¿cómo decirlo? Incapacitado, ¿sí? Por su condición o por sus deseos, así que él decidió pedir un auxilio del gobierno. Y en ese entonces, cuando pidió el auxilio del gobierno, un senador estadounidense que estaba en campaña, decidió que eso no podía ser así, así que empezó a denunciarlo. Y por eso su historia es famosa actualmente. Entonces, hasta ahí este es el primero de ellos, ¿vale? Ahorita vamos a conocer las otras dos historias. Sin embargo, en este momento les pregunto, ¿qué opinarían de ese hombre? ¿Pagarían los impuestos para mantener a un hombre así? Definitivamente no. Yo creo que cada uno trabaja para ir adelante, no para mantener como tipo parásitos, ¿no? Pero yo tengo esa duda. O sea, ¿él no trabaja, no tiene ningún tipo de vida adulta, sino que solo se dedica a actuar como un bebé? Sí. Actualmente no la tiene. Digamos, ese es el caso más severo de los que vamos a ver. ¿Por qué? ¿Cómo sobrevive? ¿Dime? ¿Cómo sobrevive? Por asistencia social. O sea, él recibe una pensión por incapacidad del gobierno. Y con esa pensión y con su, entre comillas, negocio de red social, que es para los que hacen este tipo de cosas y los diseños que él crea de madera, de cunas y todo eso, porque pues en algunos momentos se levanta a hacer sus obras de madera, pues prácticamente con eso vive. Bueno, vamos a escuchar también la opinión de Débora, pero vamos a hacer un pequeño corte comercial donde vamos a ver la promoción oficial de sus respectivos canales, o sea, de sus respectivos trabajos. Y regresamos en menos de unos minutos, ¿vale? Y tú, sí, tú, tú que estás viendo en este momento este video o que estás escuchando este podcast a través de tu aplicación favorita, queremos recordarte e invitarte a ser partícipe de estas hermosas clases impartidas tanto por Débora como por Santiago. Sí, así es, ellos las imparten, no es mentira, y quieren que tú seas partícipe de este método. Ambos son políglotas y han logrado aprender diferentes idiomas a través de las prácticas, acciones y consejos que te quieren dar. Simplemente debes ingresar a las redes sociales que te dejaremos en la descripción de este video o audio que estés escuchando ahora, o viendo ahora, y podrás hablar con ellos. Coméntales que vienes a través de Fuera de Broma y créeme que ellos te darán al menos una clase gratis, pues, por eso están aquí, para ayudarte. Débora te enseñará desde Italia, así que a cualquier hora del día o de la noche podrá estar para ti. Y Santiago te enseñará desde México. Si quieres aprender inglés, puedes hacerlo con Santiago. Si quieres aprender italiano o otro idioma, que se te ocurra, puedes aprenderlo o estudiarlo con Débora. Sin embargo, si conoces a algún amigo que quiera aprender español, de pronto novio o novia, o alguien cercano a ti que vive en Estados Unidos y no sepa nuestro idioma, Santiago también puede ayudarle. Así que están para ti, para el día de hoy y para siempre, siempre y cuando tú ingreses. Recuerda, coméntales que vienes a través de un video de Fuera de Broma y ellos te ayudarán con muchísimo, muchísimo gusto. Ahora, solamente sigamos con el podcast y disfrutemos un poco más de sus comentarios. Y regresamos de esta pequeña pausa. Leonardo, continúa con esta perturbadora historia de estos bebés. Esta hermosa historia infantil. Pues, como le estaba preguntando a Santiago ahorita, pues, él fue famoso por eso, por el hecho de que lo está recibiendo asistencia social y que por su fase de bebé, él no está haciendo nada para mejorar su salud. Pero yo tengo una duda, o sea, ¿la asistencia social es por qué? ¿Por la obesidad o cuál es su...? Inicialmente por la obesidad, pero luego logró como presentar los documentos necesarios o los avales necesarios para indicar que mentalmente tampoco estaba preparado para poder vivir una vida normal. O sea, él dijo, yo soy un bebé y tienen que mantenerme porque soy un bebé. Prácticamente, prácticamente fue así. ¿Y acá no se puede hacer eso? No, pues, ¿quién de ustedes no quisiera hacer eso, no? Como renunciar a ser adulto y que me mantengan, pues, sería genial. Pues, admirable porque lo logró, ¿no? Sí, admirable porque lo logró. Parece genial, ¿no? Dicen, ah, parece una buena idea, pero créeme, luego después de un día te vas a aburrir y vas a decir, ¿qué estoy haciendo, no? La mayoría de la gente, ¿qué estoy haciendo? Y va a volver a su vida normal. Puede ser, puede ser. Y aparte vas a perder tu dignidad, o sea, los demás, lo que van a pensar de ti los demás, ¿no? Tus amigos, tu familia, o sea, yo nunca haría eso solo porque el gobierno me mantenga. No, porque mi dignidad no tiene precio. Y aparte mi libertad porque todavía me imagino que hayan controles. Porque si está declarado como, digamos, enfermo psicológico, deben de haber controles. O sea, no es que puede salir por la calle y hacer lo que quiera, o sea, ¿no? Me imagino. Sí. Exacto, sí. Tiene un precio también esto. No es que pueda aportarse como quiera. Ajá. Sí, es que yo estaba pensando precisamente en eso. O sea, si él lleva una vida de bebé, o sea, él todo el tiempo está gateando, jugando con sus, pues, esos juguetes que se ven ahí. Exacto, no come solo. Sí, todo, usa pañal diario. De hecho, en inglés, y perdón ustedes que son los maestros del inglés, como tal la condición se llama Adult Baby Diaper Lovers. ¿Sí? Maestro, ¿lo pronuncié bien? Sí, sí, está bien, es aceptable. Gracias, maestro. O sea, que una, todavía no soy bueno. Pero el punto es que, o lo que traduciría sería como bebés adultos amantes de los pañales. Sí. Porque la condición más común entre estas, entre esta comunidad es que a todos les encanta usar pañal y no utilizar baños. Ok. ¿Y el pañal? Dime, Debo. Perdóname, yo escuché, sí, sobre este, esta especie de, de, de parafilía que hay adultos que, aparte le encanta de, como regresar a la fase de niño, de bebé, aparte esto, casi como le excita ponerse pañales. Entonces, yo no sé por, por qué, pero, pero hasta los excita y digo, no sé cómo, cómo puede ser posible, pero, ok, existen también ellos. Sí, sí. Y, me, 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 me sorprendo de cómo la, la ex esposa, porque sí sí divorció, entonces, se casaron, cómo la novia y luego la esposa pudo aguantar todo esto. O sea, seguramente la novia tenía el mismo problema. Ok, ok, les aclaro. Perdón, les aclaro. Él no ha tenido una novia. Él consiguió una pareja, o sea, dos personas. Ah, ok. Dos personas. Fue un poco confuso al principio. Sí. Fueron dos personas que lo adoptaron y lo trataban como un bebé. ¿Vivían con él? Aún así no deja de ser raro. Sí, es muy raro. Y hay que aclarar algo. Sí es verdad, como dice Débora, que existe esta parafilia, y es parte del BSDM, o del sadomasoquismo, que se comportan como bebés y reciben maltrato como bebés, entre comillas, pues por placer. Pero en el caso de él, específico de él, él nunca ha tenido un acto sexual relacionado con esto. De hecho, esa pareja que vivió con él, y que luego esa pareja que rompió, y por eso lo abandonaron, por decirlo de alguna forma, esa pareja que vivía con él, nunca tuvieron ningún acto sexual con él. Simplemente lo trataban como un bebé. Eso es aún más raro. ¿Por qué una pareja adulta trata a otro adulto como un bebé? Sí, y me imagino que el pañal se lo cambiaban ellos. Exactamente. Qué asco. Pues a menos que le paguen muy bien para hacer ese servicio, de otra manera. Tanto él como los servidores son extraños. Exacto. ¿Él les pagaba? No, en el caso de la primera pareja, no. Y de hecho, el caso fue muy conocido en su momento, porque Nat Geo, National Geographic, hizo un documental sobre él. Sí, y sobre otros. Pero en especial la de él fue muy llamativa, porque en las entrevistas, pues, la pareja habla, dice que se sienten bien, que son felices con eso, que son todos muy amorosos, que ellos entienden que él es un adulto y eso, pero que el tratarlo así les hace sentir completos. Ok. Sí, so weird. Muy raro. Pero ese es el tema. Claro, hay gente así. Todo se remonta en el pasado, ¿sabes? En las experiencias del pasado, eso es lo que te hace actuar de cierta manera en el presente. Mi madre, ¿no? Igual a veces se comporta un poco más como adolescente, a pesar que tiene sus 50 años, entonces todo es por su pasado, ¿no? Mi mamá tuvo un pasado que le fue mejor en su adolescencia que en su niñez, o sea, un desmadre. El punto es que le gusta actuar más como adolescente. Correcto. Ya, pero esto me genera muchas dudas. O sea, él actualmente vive del gobierno, pero ¿vive solo? Se supone que en el momento, digamos, hay un instante donde ya no encuentras documentación de él. Pero la última documentación de él, o como la última noticia que uno haya, es que después de que esta pareja lo dejó, él empezó a buscar una cuidadora, una niñera para él, obviamente que él le iba a pagar, pero quería que tocara con un bebé. Si la consiguió o no la consiguió, no lo sé, no lo tengo seguro. Sin embargo, dentro de lo que investigué, encontré fotos de él con una mujer, también con sobrepeso, que le estaba dando biberón. No sé si esa sea la mujer que consiguió como cuidadora actual y si sigan actualmente. Pero tengan en cuenta que este comportamiento lleva ya casi, para la fecha, pues llevaría aproximadamente de 15 a 17 años. Y la casa en la que vive, ¿es de él? Porque una casa requiere papeleo, un bebé no hace papeleo. ¿Quién hizo el papeleo? Sí, él como tal en sus negocios antes de los 21 y pues también por herencias y si es propietario. Ok. Qué suerte, ¿no? Porque sin la renta todo es más fácil. Sin la renta todo se puede hacer, es verdad. O sea, él tiene sus logros. O sea, tiene una casa por herencia, el gobierno lo mantiene. Y es el más famoso en este caso. Sin embargo, vamos a conocer dos casos más. Ok. Son peculiares, ¿sí? Vuelvo a hacer la aclaración. Hay más personas que practican esto, pero la mayoría de las personas dividen su vida entre lo que hacen afuera y lo que hacen dentro de su hogar. O sea, es como una especie de hobby. Sí, la mayoría de la gente lo maneja en secreto. ¿Sí? Sin embargo, se conocen por redes sociales y todo esto. De hecho, este es el segundo capítulo de las parafilias que voy a traer. Entonces, no es tanto secreto. Si luego lo publican en las redes sociales. Es una red social especial que es solamente para los fanáticos de esto. Ah, no es Facebook, entonces. No, es una red especial. Los tres que les voy a contar son los tres famosos, incluyéndolo a él, porque él creo esa red. Las demás personas que lo practican, la mayoría lo hacen en secreto. Así que no puedes saber si tu vecino lo practica. Pero mira, ahora nosotros tenemos estas fotos, las conseguimos y como tú las conseguiste, cualquier persona puede conseguir este tipo de fotos. Si yo ahora mismo voy por Google Imágenes y busco por palabras llaves, seguramente voy a encontrar un chingo de esas fotos de adultos compañiales y se ven en la cara también. Entonces, Puede ser que encuentres, puede ser. A no ser que Leonardo las haya conseguido porque él hace parte de esa... No. Ya quisiera, no mentiras. Pero bueno, vamos a dejar de lado un poquito a nuestro señor Stanley y les voy a presentar a otra persona. ¿Listo? Seguimos aquí. Ah, ok. Aquí un recordatorio. Antes de eso. Después del caso de él, pues hubo una parodia. Lo que les voy a mostrar no pasó realmente en mis maneras de morir, pero se supone que se basaron en su historia. Así que vamos a ver un poquito el video. Solo para reírnos y recordar ese programa. Ok. 12 de septiembre de 2009. Ahora sí. Gracias por la contribución. Ciudad de Redwood, California. ¿Qué escena tan tierna? Un joven padre prepara la habitación de su primer hijo. Al bebé le va a encantar. Lo sé. ¿Hay algo más dulce que darle a alguien la bienvenida a este mundo? No, no lo hay. Y tampoco lo verán en este programa. ¿Cómo está mi pequeño bebé? Papi es en realidad un perverso llamado Barnaby. Se excita disfrazándose con pijamas y recibiendo el trato de un bebé. ¿Puedes decir mami? Mami. Perverso. Mami es su esposa, Candela, su compañera en la perversión. ¡Qué bebé más lindo! Así es. ¡Qué grandote! Juntos han llevado su fetiche a un nivel nuevo. Sí. Una cuna del tamaño de un adulto y una habitación de bebé se suman a la exploración del juego de rol entre un bebé y su madre. Quiero la leche, la leche. El amamantamiento a mi edad es totalmente normal. No es un desorden porque este es mi modo de vida. Es todo lo que sé. El bebé Barnaby disfruta mucho de sus sesiones de amamantamiento y del cambio de pañales. ¡Chico mal! ¡Quiero hacer pie! ¡Cielos! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡No llores! ¡No llores! Aún los bebés más buenos tienen sus momentos. ¡Eso es! ¿Los pechos de mamá deben descansar? Muy bien. ¿Mamá se irá? ¿Se va? A veces hay que dejar que los bebés se arreglen solos. Ya está hecho. Ahora el bebito quiere su muñeco. Barnaby está por demostrar por qué el gobierno prohibió todas las cunas de apertura lateral. ¡Oh! El pequeñín se hizo nana. El bebé necesita un apósito para su cuellito roto. Las cunas de apertura lateral son un riesgo para cualquier bebé. Para este bebé adulto el barral de 12 kilos representó una fuerza suficiente como para destrozar la espina dorsal entre la segunda y la tercera vértebra. Bueno, hasta ahí. Entonces, ahí recordamos mil maneras de morir. Se supone que se basaron en la vida de él. Obviamente él no ha muerto de esa forma. pero los comportamientos que vimos ahí de orinarse mientras lo cambian, de llorar, de ser amamantados son los comportamientos que ellos buscan. Vuelvo a aclarar, esas tres personas que vamos a ver, lo que estamos viendo, se supone que no han generado carga sexual dentro de sus comportamientos sino simplemente se limitan a vivir de esa forma. ¿Vale? Entonces, esta persona que estamos viendo aquí su nombre es Peggy Miller también es famosa en este mundo. Algunos dicen, pues digo así, algunos dicen porque lo encontré como en blogs, no como algo documentado. ¿Vale? En que ella se ha aprovechado de este mundillo para ser popular en redes sociales. ¿Vale? Sus videos siempre muestran sus piernas, se muestra como, no como un bebé completo, o sea, no se muestra con ropa de bebé completa sino con este tipo de overoles y es muy popular en las redes sociales. Sin embargo, algo especial en ella es que ella usa los pañales todo el tiempo, aun cuando esté fuera de casa. ¿Vale? Se volvió famosa por eso porque ha subido muchos videos, como, digamos, puedes encontrarlos por ahí, inclusive en TikTok y en otras redes sociales actuales, donde se muestra cómo usa los pañales diarios en su diario vivir y cuando vuelve a casa e inmediatamente al entrar a la habitación deja de comportarse como adulta. Sin embargo, a diferencia del primero que vimos, sí tiene un trabajo normal, lo cual es curioso porque algunos de sus compañeros de trabajo no saben qué pasa y piensan que ella tiene algún tipo de problema renal o por el estilo porque se nota el pañal en su ropa normal. Sin embargo, pues obviamente después de ya hacerse popular en redes sociales pues ya muchos empezaron a saber su vida pero la llevó oculta durante mucho tiempo. Tiene 25 años y pues es una persona que mensualmente gasta más de 300 dólares en artículos para bebé. Si ustedes ven esa cuna que funciona como cuna con barrotes y todo esos son diseños del primer de Stanley que lo vimos al principio ahí está una de sus razones de negocio porque pues obviamente patenta este tipo de diseños de cuna ¿vale? Entonces ahí está ella famosa en redes sociales y el último caso no menos como importante pero un poco curioso más para la comunidad LGTBI es ella ¿vale? Se me escapó el nombre de ella no puede ser ya Bueno es que ella como tal no tiene un nombre claro ¿listo? A ella dentro del programa Mi extraña obsesión ¿sí? Donde fue entrevistada le dieron un nombre perdóname que se me perdieron los nombres lo tenía anotado Ah ya vi ya sé dónde lo tengo anotado perdón También tiene 25 años y su nombre entre comillas es Peggy ¿listo? ¿qué pasa con Peggy? Peggy no es Peggy originalmente Peggy nació como varón ¿sí? y es transexual tiene una es parte de la comunidad LGTBI totalmente integral defensora y todo esto por lo cual ocultó durante mucho tiempo su fase o su vida como bebé ¿vale? prácticamente ella apareció en el documental ella vive en Inglaterra ¿sí? o sea está más cerquita de Débora y ella apareció en este programa y fue cuando le reveló a su amiga más cercana porque ella rompió lazos con su familia después de empezar a a vivir como mujer y lo que le dijo a su amiga bueno fueron pareja en un momento pero a su amiga de ese entonces fue que ella deseaba vivir así porque jamás había podido vivir como bebé mujer como bebé femenina y que quiere borrar los recuerdos de su infancia como bebé masculino algo un poquito a lo que Santiago le estaba apuntando ahorita cuando estábamos hablando al principio de Stanley y pues se hizo famosa también porque salió del clóset nuevamente a través de este programa que pues es muy similar a NatGio pero pues fue de Inglaterra entonces estos son los casos más resonados y ella en especial también gasta más o menos 300 euros en en cuanto en cuanto pues a su sus juguetes sus pañales mensualmente también también se mantiene sola y en su trabajo nadie sabía hasta este documental de hecho el documental no fue tan popular en su en su área de vida así que ella pues prácticamente sigue manteniendo un perfil bajo pero si fue muy sonado en Latinoamérica porque algunos utilizan su documental para mostrar de que las personas de esta comunidad pueden tener problemas mentales que deben atacarse antes de tomar una decisión de vida sin embargo no estoy muy de acuerdo con eso pero esa es la razón por la que su caso fue sonado en el caso de ella ella sí no ha tenido cuidadores no ha tenido una pareja como tal que le le ayude con esto o la criegue en esto o le dé como su su papel de madre no la ha tenido prácticamente ella sí se cambia sola y se amamanta sola de una u otra forma ya busca juguetes con apariencia de senos y todo eso para revivir esa infancia entonces son tres personas diferentes pero son la muestra de esta comunidad entonces después de conocer estos tres casos rápidamente ¿qué opinan de ellos? ya hablamos de Stanley ¿qué opinan de estas dos? a mí me da mucha vergüenza Genoa seguramente son personas que necesitan ir a los psicólogos o a los psiquiatras a la peor porque seguramente tienen que solucionar traumas del pasado y no quiero decirlo con el intento de juzgar pero seguramente no se puede decir que sea normal aunque que se pueda pensar que somos libres de actuar de portarnos como como querer como queremos pero es innegable que hay traumas en estas personas y sería mejor que ellos intentaran de solucionarlos con una terapia psicológica porque porque yo pienso que es muy limitante vivir una vida así porque aunque a ellos les dé satisfacción pero seguramente para para la familia de ellos no debe de ser fácil o sea imagínate si tú tuvieras un primo o un tío que actuara así no es fácil o sea me imagino que se viviría como algo que daría pena no sé y aparte la persona no puede ser una persona que tiene este tipo de trauma seguramente va a vivir una vida con muchos límites pienso sí sí estoy de acuerdo es una vida limitante y seguramente tiene problemas psicológicos y en general no es bueno para ella o para la sociedad y sí es una pena que viva de esta manera una persona adulta sí es que me imagino cómo es la vida de ellos y en el video que nos mostraste aunque bueno ella es medio parodia también pero me dio mucha vergüenza ajena ver eso mucho cringe no 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 correcto me perturba a mí en lo que más es más interesante como saben los seguidores de fuera de broma de este ciclo de las cinco parafiles más extrañas que he encontrado en internet lo que me me preocupa un poco en gran medida es ver cómo se generan comunidades lo vimos con el de female masking vayan a verlo que pues también generaban comunidades y se reunían y ya tenían prácticamente una industria montada de este tipo de trajes y se reunían en conferencias y pues bueno estos bebés adultos también lo hacen entonces queda como entre comillas hacia dónde va el mundo o sea en algún momento se separará tanto o esta libertad que estamos obteniendo en diferentes países permitirá la creación de sociedades con reglas totalmente contrarias a la normalidad que conocemos y se separarán o llegarán a ser peligrosos porque pues no sabemos si por ejemplo uno de estos bebés adultos que en su vida normal actúan común y corriente de repente un día les dé por hacer una rabieta en sus trabajos como un bebé o les dé por por sí por vivir de repente ahí en delante de todo el mundo qué tan incómodo puede ser o más allá de eso qué tan peligroso puede ser yo pienso que si alguien que tenga esta esta perversión yo pienso que puede también pasar que de repente se vuelva también pedófilo porque si te gusta disfrazarte como bebé si te gusta llevar pañales me imagino que paso a paso llegue el momento donde quisiera tener relaciones íntimas con bebés para sentirse más en la parte no sé y sí esto puede ser peligroso de hecho por eso creo que en el día de hoy en el día pienso que a veces se confunde la libertad de expresión con con digamos la libertad de de poder estar enfermo psicológicamente o sea hay trastornos que se deberían curar y no dejar así porque porque como como la pedofilia es reconocida como un trastorno también esto debería ser reconocido como un trastorno porque aunque no lleve a la pedofilia todavía es algo de de muy limitante para para un adulto y todavía me imagino los familiares de esta persona seguramente no sé habrán primos que son menores que ven esta persona así debe de ser algo de muy deseducativo sí es que en lo que de ahora dice tienes mucha razón y me preocupa más no a los que se comportan como bebé sino los que se prestan a cuidarlos porque los que se prestan a cuidarlos algo raro está también en ellos como lo decía David sí y quién sabe qué harían con un bebé normal cerca entonces son son cosas que o sea hasta dónde va la libertad hasta dónde va la salud mental sí entonces es es algo que que ahorita puede generar muchas ventas para los que crean los documentales o eso pero realmente no se está viendo el trasfondo posible o el peligro que puede haber allí y ahora también si le restringimos a ellos entonces hasta dónde empezamos a restringir a otros es un tema complicado es un tema que abre puertas al debate yo simplemente pienso que del momento que se reconoce que un cierto portamiento es un trastorno mental debería ser tratado y sanado no se debería consentir a algo como esto permitiendo también la creación de redes sociales porque porque la creación de redes sociales hace que se trate la cosa como algo de normal de tranquilo no sé como algo que todavía no sí o sea en verdad es un trastorno mental es como si de repente un día hagan una red social para esquizofrénicos pero no para para hacer terapia con ellos sino para valorarlos para decir viva la esquizofrenia vamos a apoyarlos nadie lo haría y por qué se debería hacer con este tipo de persona que todavía es un trastorno mental yo pienso que este tipo de personas no van a durar mucho en el trabajo porque rápidamente la gente se va a dar cuenta de sus trastornos mentales su comportamiento y van a durar bien poco y pues van a tener que ver qué hacer vivir la pregunta es cómo pueden vivir ellos con esta condición aparte de sus redes sociales ustedes tienen alguna idea de cómo igual podrían sobrevivir tenían este comportamiento si no los acepta no los aceptan la sociedad en trabajos normales no yo no pienso aparte depende del tipo de trabajo pero si la empresa le vale madre de este tipo de comportamiento si a la empresa le vale madre de este tipo de comportamiento porque todavía es algo que se queda en el privado yo no pienso que una empresa vaya a despedir a alguien tan raro el problema es si tú eres una persona de relevancia al interno de tu empresa que tienes siempre que mostrar tu cara o sea tu cara es asociada al nombre de la empresa y entonces sí ahí puede ocurrir el problema porque sobre todo si tú dejas que tu trastorno sea algo de público de conocido pero hasta que se quede en tu casa y hasta que tú no eres una persona de relevancia de importancia en tu empresa yo no pienso que la empresa te vaya a despedir y este problema no va a existir sobre todo si tú eres un emprendedor porque tú sabes no hay jefe que te pueda despedir entonces tú eres libre de trabajar como quieras pero o sea depende depende de cuánto privado va a estar este lado de tu personalidad cierto vale pues Leo es mi tema Leo muchas gracias nuevamente por traernos estos temas tan peculiares que nos hacen pensar que conocemos muy poco de este mundo que habitamos y por darles pesadillas a muchos yo voy a tener pesadillas esta noche con eso y bueno también gracias a Santiago gracias a Débora por habernos acompañado en este capítulo gracias a ustedes me encantó participar este programa lo encuentro muy interesante espero poder regresar a participar me encantó sí por supuesto claro que sí fue divertido me la pasé bien gracias por invitarme no sabía de esta condición y fue interesante aprender algo nuevo el día de hoy gracias bueno y también gracias a todas las personas que nos están escuchando en las diferentes plataformas en las que estamos también a las que nos ven en YouTube y no olviden suscribirse dejarnos like comentarios y todas esas cositas compartirlas con sus amigos y bueno eso ha sido todo por hoy en Fuera de Broma hasta la próxima hasta pronto hasta luego hasta luego chau chau Gracias por ver el video.